Dos famosos candidatos al Senado y a la Cámara están siendo denunciados por líderes de los desplazados de Líbano-Tolima por supuestamente abusar de su condición para promocionar sus reelecciones. Daniela Vargas. Silvia Roy Barreras y Carlos Edward Osorio habrían participado en un engaño a un grupo de desplazados a los que sus líderes los citaron no para una reunión electoral, sino para informarles sobre una supuesta ayuda del gobierno. Según denunciaron varios líderes de los desplazados de Líbano-Tolima, al llegar a una reunión convocada por líderes locales, encontraron a Roy Barreras y a Carlos Edward Osorio, quienes aspiran a permanecer en el Congreso. En la denuncia también se dice que los organizadores del evento les hicieron reemplazar sus sombreros tradicionales por gorras alusivas a los candidatos, así como a portar unas manillas con propagandas. Otros líderes les daban la bienvenida a los candidatos. A varios de los desplazados que habían recorrido largo camino desde sus heredas y corregimientos, no les quedó más remedio que escuchar las supuestas ayudas que el gobierno les entregaría, motivo para el que fueron citados. Sin embargo, cuando se esperaba que les hablaran sobre programas oficiales, empezaron los discursos con propaganda política e invitación a votar por Carlos Edward Osorio y Roy Barreras. A esto se suma que la promesa vino cargada de supuestas garantías, porque los dos parlamentarios pertenecen al partido del presidente Juan Manuel Santos. Las denuncias también fueron puestas en conocimiento del Consejo Municipal de Líbano y de Carlos Abogal, concejal e integrante de la Fundación Nueva Amanecer, que representa legalmente a las víctimas. Barreras y Osorio, que ya conocen de la denuncia, han declarado que desconocían bajo qué argumentos fueron convocados los desplazados. Osorio agregó que no tiene idea de quién organizó dicha reunión, pues él solamente acompañó al senador Roy Barreras.